en realidad de la tómbola. Lo que sí preocupa del caso es que acaba de revelar el Ministerio Público, noticia de último minuto fresquecita, estamos hablando de un fraude de aproximadamente 500 millones de pesos, sólo con el número 13, no fue un cachú, estamos hablando de 500 millones de pesos y lo que el Ministerio Público ha revelado en su acusación es que esta trama, Víctor, venía formándose desde la anterior administración, porque está implicado William, el que era también anterior director. Y ustedes dirán, ¿y cómo? Bueno, según especifica el Ministerio Público a mediados de julio del año pasado, del 2020, él en el proceso de transición gubernamental del gobierno anterior con este gobierno se planeó todo el entramado de cómo se iban a continuar haciendo los fraudes en la lotería nacional, porque no es un mal que viene desde ahora, es un mal que viene arrastrado. Para hacer la observación, pero cuando decimos el gobierno anterior y este gobierno, para no involucrar uno y otro, la administración pasada de la lotería y la administración actual fue la que planificaron. Exactamente. Estaban en consonancia para hacer. Dice aquí y leo textualmente lo que ha informado la Procuraduría General de la República en una declaración dada a un periodista del listín diario. A mediados del mes de julio del año 2020, el imputado William Lizardo Ortiz se dedicó a planificar junto con el co-imputado Luis Michel Dicen y otros implicados, cómo se podían continuar realizando los fraudes dentro de la lotería nacional y para cometer este fraude contra las bancas de lotería. Mi intervención aquí, mi comentario es, y espero la opinión de Víctor en eso. Víctor y televidentes. Ese señor que llegó a la lotería, llegó con la podredumbre, él llegó corrompido antes de entrar entonces a la lotería. Él antes de entrar a la lotería, antes de asumir el cargo, ya estaba planificando, o sea, en el proceso de transición gubernamental, que no fue como en años anteriores, como en elecciones anteriores, que son 100 días normalmente, la transición. En este año fue menos de un mes, Víctor, porque las elecciones fueron en julio y la toma de posesión fue en agosto. Tuvieron poco más de un mes para hacerlo. Y en ese mes ya ese señor hizo ese entramado con la administración anterior y la nueva administración de cómo continuar con este fraude. Entonces vino corrompido, pero ahí va con lo de la independencia del Ministerio Público, que hablábamos al principio con Alberto Vázquez y esta es la pregunta y lo que dejo en el aire. ¿Hay corrupción en el gobierno? Sí, la hay, pero no hay impunidad porque el que la hace la paga. Y es verdad que se ha visto que sí hay corrupción porque es un mal, un mal lamentablemente que no depende de quién llegue, sino de nosotros los que lleguemos a las administraciones públicas. Sí, hay corrupción, pero no hay impunidad. Y eso se lo debemos agradecer a un Ministerio Público Independiente a la cabeza de Doña Miriam Germán y pues también con Wilson Camacho y Jenny Berenice. Sí, yo creo que la parte más importante de esta situación es esa parte que tú acabas de señalar, hermano, que ciertamente han habido funcionarios, ¿verdad?, que han metido la pata, pero esto han pagado las consecuencias y parte de eso es el asunto de la agricultura o del IAD, el señor Faña, ¿verdad? Y este caso de la administración de la lotería y otros casos de corrupción que se han denunciado y que automáticamente se han tomado acciones en consecuencia. Mire, mi comentario, dos comentarios rapiditos y uno es con respecto al movimiento volgario que se llamó en el día de ayer aquí en San Francisco de Macorís y que se tenía previsto llevar a cabo por 48 horas, el cual concluyó en el día de ayer a las 6 de la tarde. Yo me he mantenido diciendo durante estos 7 u 8 años que tiene contacto diario y en los medios donde lo puedo decir que este es un país o un pueblo, más bien, una provincia que no ha alcanzado el desarrollo realmente que debiera en pleno año 2021, siendo una provincia que aporta un porcentaje bastante significativo al Producto Interno Bruto, precisamente por la división institucional que ha existido históricamente aquí en San Francisco de Macorís, porque solo lo que digo es que hay como 4 o 5 instituciones para el desarrollo, todas con un proyecto de desarrollo diferente y no han logrado nunca unificar criterios, es decir, este es nuestro proyecto y llevarse al presidente, a nuestras autoridades, mire, esto es lo que necesitamos nosotros. Y digo esto porque, por ejemplo, a ese nivel también se vio evidenciado en el ayer una reunión con las autoridades, verdad, del gobierno y municipales y provinciales, ayer pues se pusieron de acuerdo y óigame eso, de ahí salieron divididos los 4 o 5 que convocaron a la huelga por 48 horas en San Francisco de Macorís. Cuando pasó la reunión, un grupo decía que la huelga iba a parar hoy a las 6 y que debía seguir y otro grupo decía que era hasta las 6 de la tarde el día de ayer. Saliendo de la reunión, ahí mismo evidenciaron, verdad, la división entre este grupo que fue el que convocó, porque la división del movimiento popular ya está marcada, porque el Falpo tenía una huelga convocada para otra fecha y este también la suspendió por este, una manera de demostrar fuerza, que no ni siquiera es buscando que se resuelvan los problemas que tiene San Francisco de Macorís, sino es mostrar poder, que tenga más fuerza, así no vamos a llegar a ningún lado. Eso es una muestra palpable de lo que yo he dicho por miles y miles de veces aquí en este espacio. La división es lo que nos ha llevado a nosotros a que realmente San Francisco de Macorís no alcance el desarrollo, no solamente, sino que las autoridades que están llamadas a resolver ni siquiera nos pongan caso, porque aquí vino, cuando el presidente Fernández era presidente de la República, vino en múltiples ocasiones y venía y se iba sin nada en las manos, porque no había una institución que pudiera decir mira señor presidente, esto es lo que necesitamos, porque esto es el sentir de las instituciones representativas que tenemos aquí y va a seguir pasando lo mismo. Ayer quedó evidenciado. Eso es en ese sentido. A propósito de eso, Víctor, recordarle a todos los amigos televidentes y a la población de la provincia de Duarte, que con el levantamiento de este llamado a paro huelgario, hoy se retoma el proceso de vacunación normal aquí en San Francisco de Macorís y en toda la provincia de Duarte. Hoy se retoma la jornada de vacunación. Si a usted ayer le tocaba su vacuna, vaya hoy a colocársela. Vaya hoy. Y también si le tocaba hoy, pues puede ir en el transcurso de hoy o de mañana. Recordar que en el día de ayer se tenía previsto que le tocaba la segunda dosis en la provincia de Duarte a unas 4.000 personas y en el día de hoy a otras 4.000 más. Es decir que hoy se juntarían 8.000 personas. Pero para evitar esas aglomeraciones, los que les tocaba ayer, pues vayan hoy. Y a los que les toca hoy pueden ir entre hoy y mañana para repartirle los días. Yo sé que el doctor Luis Rosario, que vino por aquí ayer a dar las informaciones, lo estoy recalcando porque como él dijo, si la huelga se suspende, mañana va el proceso de vacunación. Entonces, reiterarles a todos ustedes, si les toca su seguridad.